¿Qué es la maquina de primavera? También desde Peñafiel, con nuestras instalaciones propias, podemos ofrecer otro tipo de herramientas como máquinas para la vendimia mecanizada y también máquinas para la recepción de bodega. Nos acompaña en esta jornada también nuestro distribuidor para toda la gama de herramientas electroportátiles comercial agrícola castellana. Este distribuidor podrá ofrecer toda la gama, desde tijeras eléctricas, atadoras, cortasetos, motosierras y toda la gama completa de herramientas electroportátiles. Gracias. 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 Gracias.